Por sus sensuales bailes y magníficas actuaciones Ana Bárbara se ha convertido en la reina del TikTok Ahorita nos está dando el tiempo de estar juntos, pues hacemos sonrisas, hacemos terapia grupal Haciendo ejercicio, tratando de empatizar con esos rollos de la tarea de la escuela Que son de flojera, la verdad, me toca Claro, y es que la cantante mexicana vive la cuarentena en casa con sus cinco hijos Tres de ellos biológicos y dos de ellos de su expareja, el Pirru Ay mira, aquí está uno de los chiquillos Hola Saluda, estamos hasta Ecuador Viola, nada más de la cara, di hola Viola, ahí está Lola Ok, ahí está Chema, Chema, Viola En la actualidad, la también actriz de 49 años mantiene una relación con Ángel Muñoz Tengo una relación estable que me armoniza mucho, me equilibra mucho Es una persona que no pertenece al medio Es alguien con una vida, como le digo, tú eres un hombre normal, yo soy la loca, la normal Con más de 35 años de trayectoria y cientos de canciones que han sido éxitos, Ana Bárbara estrena promocional junto a la agrupación Bronco Estamos promoviendo esta canción que se llama Mi Corazón, que apenas ayer llegamos a seis millones de vistas en el canal de YouTube Es una canción de mi autoría y que tuve la suerte y el privilegio de compartir con ese grupo que ya es parte de la cultura musical mexicana Así como su música la han cantado y bailado en todo el mundo Daniela Feijó, en corto